¡Guachen! Aquí está la entrada de la mazmorra. ¡Ay, cabrón! ¡Sí está grandota! Yo sé que está grandota hasta, pero hablaba de la mazmorra. ¿Qué? ¡Pues vamos a meternos! ¡Espera! ¡No entendí eso último! ¡Dame contexto, Chucky! ¡No puedo ver nada aquí adentro! ¡Oye, Menoy! ¡No seas tan coola! ¡No te me pegues tanto! ¡Ni que te fueran a jalar las patas! ¿Qué chingados voy a tener miedo yo? ¿Entonces por qué te me pegas? ¡No lo estoy haciendo, enano! ¡Ay! ¡Ay, mi rodilla! Pues, ¿para qué te caes, baboso? Yo no me caí. Tú me empujaste, morra. Así se cayó mi papá. ¡Cállate, Chucky! No veo nada, güey. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esta cosa aguada que acabo de tocar? ¡Es mi burrito! ¡Ya me lo chingaste! Ya me quedé sin mi lonche por tu culpa, babosa. ¡Ese no es asunto mío! ¿Quién te manda a tropezarte, enano? Tú fuiste la que se tropezó y me empujó. ¡Ay! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡Cállate, Leprechaun! ¿Qué será esto? ¡Este lugar es enorme! ¡Ni los terrenos de mi abuelita están así de grandes! ¡Rápido! ¡Hay que aprovechar y crear una casita aquí! ¡Antes de que pongan un Oxxo o una farmacia similares! ¡Demasiado tarde, mijo! ¡No puede ser! ¿Cómo chingados le hacen para que de la noche a la mañana aparezca un Oxxo en cada terreno abandonado? ¡Ya estoy harto! ¿Eh? ¿Terremoto? ¡A chingar a su madre! Al parecer estamos en la Ciudad de México. Por eso fue ese mini temblor. De donde vengo le llamamos karma, mami. ¡Ahora sí! ¡A robarnos el terreno! ¡Estamos girándote a tu espadota hasta! ¿Puedo tocarla? ¿Con confianza? No empiecen de americanistas, par de putitos. Bueno, creo que ya fue mucho desmadre por hoy. ¡Magia del trueno! ¡Estilo patas! ¡Rayo McQueen! ¡Ay, los feos perros! ¡Yo me largo de aquí! ¡Eres un pendejo, Chucky! ¿Cómo nos vas a dejar aquí abandonados? ¡Su pinche madre! ¡Yo también quiero unas botas del Rayo McQueen! ¡Y luego no te llevas de tu celular! ¡Te nos vas a perder si no usas Google Maps! ¡El Chucky es la mamada! ¡Ay, no! ¡Pero qué horror! Andamos en el mismo vuelo Recorriendo el mundo entero En mi propio tren soy pasajero Buscando la esencia de lo verdadero Yeah, yeah, yeah ¡Gracias!